La reina Sofía se merece más que nadie ser feliz y haber recuperado la sonrisa como lo ha hecho en los últimos días después de tantas caras tristes. Claro que no ha sido un año fácil para la reina Sofía, todo lo contrario. Fue uno de los más complicados de su vida con las portadas constantes que se han publicado sobre el rey Juan Carlos. Han sido las maniobras económicas del emérito y las apariciones estelares de Karina Larsen las que han sumido en una profunda depresión a la reina Sofía. Nadie como su hermana Irene, estoica e incondicional, ha estado a su lado desde que ambas decidieron compartir juntas el confinamiento más crítico en el Palacio de la Zarzuela. Siempre juntas, la reina Sofía e Irene estuvieron una al lado de la otra y el semblante caído se pronunció en vacaciones cuando su hijo Felipe no quiso la tradicional foto y evitó mostrarse con su propia madre. Pero el tiempo todo lo cura, todo lo sana y eso es lo que ha pasado afortunadamente. Luego de muchas horas de diálogos y lágrimas de la reina Sofía junto a su hermana. La reina Sofía ha logrado revertir la situación y regresará a la actividad oficial de la Casa Real cuando presida la inauguración del ciclo de música de cámara en las ciudades Patrimonio. La cita será en Ibiza y el recital será ofrecido por la Escuela Superior de Música Reina Sofía, se trata de una excusa para que la emérita, firme como siempre, vuelva a sonreír como viene haciéndolo en sus causas benéficas. Es hermoso verla así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!